bueno él es elwin bueno lo que vamos a hacer ahora es hacer gorras y vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo se hace gorras en las ciudades europeas primer paso por el primer paso ir a un lugar donde haya gente no hay nadie no primer paso ir a un lugar donde sabes que va a transitar gente está entonces solo primero que vamos a hacer buscar un lugar donde está lleno de turistas que tienen la mani porque lo importante es bueno punto número uno gente tenemos la gente es listo estos son los futuros potenciales antes de buscar como donde filmar donde es donde ponerse a hacer gorras es averiguar en la ciudad en la municipalidad de la ciudad donde vas y hacer todas las preguntas por ejemplo acá en leipzig si se puede hacer no te cobran nada solo tienes que estar a una distancia de 200 metros entre el un artista y el otro que está claro la música te piden que no supere los 20 decibeles lo cual no tengo idea que es eso pero miren acá tenemos dos niños bien ahí ellos están tirando su magia acá nosotros entonces vamos a buscar otro lugar la mierda que están todos hoy un martes yo pensé que no iba a haber nadie acá tenemos unos religiosos pero no cuentan no cuentan a la policía de la policía bueno la clase la tenemos tomada listo conseguido el mejor primer spot con altas tomas que si no me dan moneda no importa pero vamos a hacer unas tomas zarpadas altas arquitecturas es muy importante que la gorra sea llamativa que más llamativo que el bailarín puede ser una toalla humildad humildad siempre presente si la gorra miran si la gorra está en el suelo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dale like. Suscribite. Si no estás suscribido. Suscritodo. Suscrito. No sé cómo se dice. Suscribite. Compartilo. Si te gustó. Si querés que alguien más lo vea. Adiós. Y bueno. Soy Germán Farías. Para ustedes. Chau. ¡Suscríbete!